Hola, soy Mari, bienvenidos a mi canal Arregla tu ropa paso a paso. Hoy os quiero enseñar un diseño de mascarilla que he creado, porque después de hacer muchas mascarillas de varias formas, tamaños y manera de coserlas, he recogido los beneficios de todas ellas y me he quedado con lo mejor de cada una. He buscado la eficacia y la protección, pero también la facilidad y la rapidez para hacerla. Si te gustan mis vídeos dale un like y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. También lo puedes compartir en tus redes sociales para que llegue a más gente. Esta mascarilla tiene 8 beneficios. El primero es que se ajusta a la cara por esta forma redondeada en el contorno de los ojos. Al tener esta forma en pico no necesitamos poner alambre o pinza para que se ajuste a la nariz. Y es una mascarilla muy cómoda si necesitas utilizar gafas. No nos va a molestar en las orejas porque le he puesto cordón elástico que va por detrás de la cabeza. También lo podemos poner a dos alturas. Mirad, aquí está por la parte de arriba y si tenemos el pelo largo lo podemos dejar escondido para que no se vea. También le he colocado este adaptador. Así lo vamos a poder modificar y ajustar dependiendo de la medida que necesitemos. En los lados he puesto esta tela y por dentro es por donde va metido el cordón. Esto facilita el ajuste. Así nos va a quedar más recogida toda esta zona. Otro beneficio muy importante es que no tiene costura central. Así no tenemos que perforar ni agujerear el tejido en toda esta zona central. También tiene tres pliegues y los tres van tumbados hacia abajo. Otro beneficio yo creo que es de los más importantes es que he utilizado tejido sanitario para hacer la mascarilla. Por lo tanto no necesito dejar abertura ni hacer ningún tipo de bolsillo para poner filtro adicional. Como os decía antes, el principal beneficio que tiene esta mascarilla es que voy a utilizar estas dos telas que son 100% algodón. Una de ellas, algodón orgánico. Tiene un tratamiento hidrófugo y un acabado de parafina. Está certificada y homologada para uso sanitario. Es antialérgico y reutilizable. Este tejido se utiliza para la confección de prendas sanitarias. Para empezar a hacer la mascarilla necesitamos hacer el patrón. Es muy sencillo de realizar, pero si no lo queréis hacer, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar en tres medidas diferentes. La que yo voy a hacer ahora es la mediana. Entonces, a ver, empezamos. Necesitamos dos trozos de tela, una para la tela exterior y otra en el tejido interior. Van a tener una medida de 17 cm de ancho por 18 de alto en las dos telas, en la tela exterior y en el tejido interior. También necesito dos rectángulos iguales, que van a tener una medida de 4 x 10. Y para hacer el patrón necesito un cuadrado de papel, que va a tener una medida de 17 x 17. Si os dais cuenta, el patrón va a tener un centímetro menos de altura. Y os explico por qué. Mirad, cuando yo coloque el patrón encima de la tela, me va a quedar la tela un centímetro más arriba que el patrón. Ese centímetro lo necesito para el margen de costura cuando tenga que hacer toda la zona redondeada en la parte de los ojos. Entonces, por eso es que necesito un centímetro más en la tela. Ahora, a ver, voy a empezar. Lo primero que tengo que hacer es plegar a la mitad para buscar el centro. Una vez que lo tengo doblado, necesito hacer una marca a los 2 cm por la parte de arriba. Aquí y en este otro lado. Ahora lo voy a unir con una línea. Y ahora necesito hacer lo mismo. Buscar el centro solamente por la parte de arriba. Entonces vuelvo a plegar a la mitad. Y marco un poquito solamente la parte de arriba. Vale, ahora lo siguiente es que necesito unir este punto con esta esquina y esta otra. Y lo tengo que hacer con la forma redondeada. Mirad, para ayudarme yo he cogido esto que tiene una forma circular. Vosotros si no encontráis nada parecido podéis ayudaros con un compás. Así seguro que vais a buscar la medida que necesitáis. Ya tenemos la marca. Y ahora lo que tengo que hacer es recortar toda esa zona y lo voy a hacer con la tijera para papel. Así nos quedaría el patrón. Ahora lo tengo que pasar a la tela. Coloco las dos telas por el derecho. Y este es un paso muy importante. Tengo que colocar el patrón por la parte de abajo. Ahora tengo que marcar toda esta zona redondeada. Marco el centro, tanto en el patrón como en la tela. Y después ya podría pasar a coser la máquina. Os quiero hacer una demostración de estos bolígrafos que se borran con el calor de la plancha y que os he comentado en varios vídeos. Vais a ver lo prácticos que son y si os equivocáis podéis rectificar porque es muy fácil borrarlo. ¿Veis? Parece magia. Ya estaría. Sin ninguna marca. Para que la mascarilla nos quede bien es muy importante igualar esta forma en pico y para ello voy a alargar estas marcas con una cruz para saber exactamente dónde está el centro y no pasarnos cuando lo cruzamos a máquina. Yo no voy a utilizar alfileres ni pinzas para sujetar las dos telas pero si vosotros lo consideráis, lo podéis silvanar. Yo voy a dar, al llegar aquí justo al centro, voy a dar dos puntadas para atrás para reforzar toda esta zona. ¿Veis? Aquí, en esta zona también. Dos puntadas para atrás y se va a quedar muy reforzado. Vale, mirad. Yo creo que así nos queda exacto. Ahora voy a pasar un pespunte en la parte de abajo. El siguiente paso sería cortar toda esta zona redondeada y solamente voy a dejar como medio centímetro. Voy a cortar este pico aquí en el centro y ahora lo que tengo que hacer es dar unos piquetes en toda esta zona redondeada para que cuando dé la vuelta siente bien. ¿Veis? Los piquetes son unos pequeños cortes sin llegar a cortar el pespunte que acabamos de hacer. Vale. ¿Veis? Así. Ahora le doy la vuelta a la tela. Me aseguro de sacar bien todas las costuras, que las dos telas queden igualadas. Y mirad, aquí voy a sacar bien con el dedo por la parte de dentro. ¿Veis? Sacándolo bien para que esta forma quede totalmente redondeada. Este pico os podéis ayudar. Yo me estoy ayudando con este descosedor, pero tenéis que tener cuidado en no cortar la tela. Ahora lo que voy a hacer es pasar un pespunte alrededor de la mascarilla. Al hacer esto voy a sujetar la tela muy bien para cuando ahora tenga que plancharla y hacer los pliegues. Lo voy a hacer en estas tres partes. Vale. Pues ya estaría. Y ahora el siguiente paso es pasar a la plancha. Una vez que lo tengo cosido, voy a marcar con la plancha los pliegues. Primero coloco la mascarilla por el revés y la doblo justo a la mitad, que las terminaciones coincidan aquí abajo. Ahora paso a la plancha y solamente lo voy a hacer por el borde. Es para marcar una línea. Así nos quedaría la primera marca. Ahora voy a unir el extremo inferior con la marca que acabo de hacer. Y también paso la plancha, pero solo al borde. Así ya tenemos marcada la segunda línea. Ahora la parte inferior también hasta la línea del centro. Así me quedan marcadas las tres líneas que necesito. Vuelvo a dar la vuelta a la mascarilla y la coloco por el derecho. Y mirad, ya tengo las tres marcas para los pliegues que tengo que hacer ahora. Entonces mirad, voy a coger una especie de pellizco y la voy a poner para abajo. Sin soltar esa, vuelvo a coger la segunda marca y también la pongo para abajo y con un poquito de maña hago lo mismo en la tercera. ¿Veis que nos quede así? Plegada toda la mascarilla a lo ancho. Ahora me tengo que asegurar de los centímetros que quiero dejar en la mascarilla. Yo voy a dejar una medida de ocho centímetros. Entonces, antes de plancharla me voy a asegurar de que tiene esos centímetros. Una vez que ya tiene los ocho centímetros voy a planchar solamente este lado derecho un poco. Vale, ahora tengo que hacer lo mismo en el lado izquierdo. Coloco más o menos los pliegues y me aseguro de la medida. Una vez que tengo también los ocho centímetros lo sujeto bien acomodo toda la mascarilla y la plancho al completo. Vosotros os podéis ayudar con unas pinzas para sujetar los pliegues. También lo podéis silbanar pero es muy importante no poner alfileres por el centro de la mascarilla. ¿Veis? Así nos quedan los pliegues igualados. Estos dos rectángulos de la misma tela son los que voy a utilizar para poner en los lados de la mascarilla. Pero también podéis utilizar este tipo de cinta de bies que ya viene planchada y doblada. Yo voy a utilizar estos de la misma tela que también es muy fácil de poner. Mirad. Le pongo por el revés lo doblo y lo voy a planchar. Ahora lo vuelvo a abrir y voy a unir los dos extremos con la marca que acabo de hacer en el centro. Lo vuelvo a planchar y vuelvo a doblar justo al doble. De esta forma me va a quedar un ancho de un centímetro. Un centímetro de ancho por diez de alto. Ahora la mascarilla me va a quedar con una altura de ocho centímetros. Entonces voy a marcar tanto en la parte de arriba como en la de abajo voy a marcar un centímetro a cada lado. De esta forma me van a quedar los ocho centímetros que necesito. Y así ya pasaría a colocarlo sobre la mascarilla y coserlo a máquina. Una vez que tengo planchada la mascarilla ha quedado muy plegado al hacerlo con la plancha tanto por el derecho como por el revés. Entonces ahora voy a colocar esta tira en los lados. Voy a poner la marca del centímetro por la parte de arriba y al borde de la tela y por la parte de abajo también me aseguro de que estén bien plegadas los pliegues que estén bien hacia abajo y también por la marca del centímetro lo coloco al borde y la tela que sobra la pongo por la parte de atrás. vale ahora la tengo que coser que sobra que sobra y lo que no que sobra y lo que está jetzt ... Vale, pues ahora lo que tengo que hacer es darle la vuelta Así nos quedaría Vale, ahora en esta esquina en la parte de arriba lo que voy a hacer es más o menos hasta donde hemos cosido que es la marca que tenemos del centímetro Ese piquito le voy a recortar Le voy a recortar solamente como medio centímetro No os paséis porque si no os va a quedar muy abajo Vale, y ahora voy a plegar así y ya puedo hacer los dobleces para poner para recortar toda esta zona lateral que también es por donde vamos a meter el cordón elástico en esta parte de abajo hago lo mismo por la marca del centímetro lo doblo y otra vez en esta parte de abajo Una vez que he cosido los rectángulos de tela en los dos lados ya sólo me queda poner el elástico pero quería comentaros que muchos de vosotros me preguntáis por la medida exacta que debéis poner pero no os la puedo dar porque la medida depende del contorno de la cara de cada persona y también depende de la elasticidad que tenga la goma que vosotros vayáis a utilizar porque no todas son iguales yo la medida que voy a poner para esta mascarilla que es de talla mediana es de 80 centímetros y para hacerlo voy a ayudarme con este gancho de metal que al tener esta forma en el extremo atrapa muy bien el cordón y como es muy fino lo puedo pasar muy fácilmente por el canal que he creado con la tira de la misma tela mirad ahora lo paso por la parte de abajo una vez que tengo fuera la punta enganchó uno de los extremos del cordón lo sujeto y es simplemente tirar con cuidadito y veis que fácilmente sale por el otro extremo en este otro lado hago lo mismo es muy sencillo vale pues una vez que tenemos los dos extremos del cordón elástico fuera lo que voy a hacer es colocar el adaptador mira tiene dos agujeritos y en cada uno de los agujeros voy a poner un extremo de del cordón uno de los extremos en cada agujero si te interesa alguno de los accesorios que yo utilizo para hacer este vídeo te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que lo puedas comprar en una tienda online vale pues a ver como ya hemos metido los dos las dos puntas del cordón y una vez que sepa exactamente en la medida que necesito lo voy a apretar bien bastante fuerte por los dos lados tiro bien y esto este nudo ya no se va a deshacer entonces como os digo una vez que sepa que es la medida que necesitamos cortamos los estas dos puntas ya estaría así vamos a poder ajustar perfectamente la mascarilla a nuestra medida esta mascarilla que lleva mi nombre y que he creado con mucha ilusión ya estaría terminada espero que el paso a paso te haya gustado y que te haya parecido fácil si ha sido así dame un like y anímate a hacerla muchas gracias por seguir ahí un saludo y hasta pronto